sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno el día de hoy les traigo el vídeo respectivo de noticias pues para que estén al tanto de lo que acontece en el fútbol guatemalteco así que vamos a pasar rápidamente con los titulares que les traigo el día de hoy ya que nuestro seleccionador nacional luis fernando tena estuvo presente en un partido de la liga nacional el fin de semana así que estaremos revisando en qué partido estuvo presente y que pues dando más detalles acerca de esta noticia y también estaremos viendo que un periodista de y es bien habló sobre antonio de jesús lópez chucho lópez más como lo conoce la gente y su llegada a municipal y que pues que le puede otorgar tanto a la selección como al club en general así que si no se quieren perder nada quédense hasta el final de este vídeo al igual que estaremos haciendo siempre el respectivo resumen del general que han tenido participación tanto al día ayer como el día de hoy ya que matan pelex tuvo participación al igual que rubio rubín aaron herrera hagan y kobe foster así que ya saben no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros vamos a este canal al igual que pues ya saben que me comenten y compartan qué les pareció esta noticia del día de hoy ya que saben que compartir me ayuda muchísimo al crecimiento de este canal así que sin nada más que comentarles empecemos rápidamente con el vídeo del día de hoy y empezamos rápidamente con las noticias del día de hoy ya que como les había dicho en los titulares el profe luis fernando tena estuvo presente en un partido de la liga nacional el fin de semana con más concretamente en la jornada 5 que se disputó este fin de semana pasado ya que el profe tena estuvo presente en el partido entre el municipal y el malacateco que pues se enfrentaba el sábado 13 de agosto y pues nuestro entrenador el profesor tena estuvo presente en el partido en que municipal y malacateco pues como les he comentado se estaban enfrentando y que el partido terminó cuatro tantos a uno a favor del municipal así que pues bueno y pues sacando mis propias especulaciones ojo hay que aclarar son mis especulaciones bueno creo que lo que está haciendo el profe tena es ver observando un poco a jesús lópez ya que desde el que inició el torneo hasta el momento en la mayoría de partidos que él ha estado siempre han sido de municipal creo yo que está observando como jesús lópez se se acomoda o se o se acopla al fútbol guatemalteco para que pues ver la evolución de él en el entorno ya que como recordemos viene de la liga mexicana que es una liga totalmente diferente a la nuestra entonces creo yo que eso es lo que está viendo el profe tena la adaptación de antonio jesús lópez a el fútbol guatemalteco así que esperemos que pues lo siga más de cerca y también pues a lo largo de estas representaciones que está haciendo en cada uno de los distintos juegos de la liga nacional pues puede ir sacando mucho más jugador ya que recordemos que el siguiente mes son los partidos ante colombia y honduras así que hay que estar muy pendientes de lo que esté haciendo el profe tena hoy por hoy ya que puede puede ir viendo pocos jugadores y por lo puede ir llamando para ir viendo muchas más opciones para el siguiente año que tenemos la disputa de la nation league y también pues la clasificación si nos logramos clasificar estaremos disputando también la copa ahora así que estaremos pendientes de lo que pueda suceder con el profe tena y sus avistamientos en distintos partidos de la liga nacional y pues si es mi especulación que pues observa muy de cerca antonio jesús lópez pues esperemos que se acople muy bien que lo hemos estado viendo a lo largo de estas cinco jornadas que pues va poco a poco pero se está acoplando poco a poco así que esperemos que termine acoplándose a antonio jesús lópez para que pueda ser aquel que ilusionó a mucha afición guatemalteca y pues bueno pasamos a la siguiente noticia pero no nos movemos del equipo del municipal ya que un periodista deportivo de espien comentaba acerca de un jugador del municipal más concretamente antonio jesús lópez y pues él comentaba que jesús lópez le da jerarquía a la liga nacional era lo que él decía en declaraciones a este programa deportivo y espien así que estaremos revisando un poquito sus declaraciones pues él comentaba que jesús lópez le da jerarquía al fútbol guatemalteco y también al municipal y que pues tenemos que estar muy agradecidos por él ya que al no haber nacido en guatemala y al no haber formado en guatemala sus inicios de la carrera futbolística pues eligió a guatemala para representarlo no y que no tome el esta este llamado de guatemala como una segunda opción ya que pues méxico no lo llamaba entonces se declinó por guatemala entonces el periodista comentaba acerca de un poco eso así que para no darle más alargue estaremos dejando las declaraciones de el periodista deportivo hernán pereira como ya les había dicho de espien así que estaremos dejando las declaraciones de hernán pereira sobre jesús lópez un fútbol está que jerarquiza la liga le da la jerarquía se pasó por méxico su presencia en américa sus partidos internacionales con la selección su compromiso con guatemala habla muy bien de él habla muy bien de él no es un jugador que le da la espalda a la selección de su país juega en la selección y juega y juega en el fútbol local juega municipal por lo tanto hay que agradecerle lo que está haciendo la mayoría aprovecho la selección porque porque méxico no tengo espacio y sabe que lo tiene en guatemala hay muchos naturalizados jugadores que llegan en la condición de él que no nació en guatemala que llegan a otra selección en méxico hay cantidad naturalizados mexicanos que nación en argentina y se naturaliza mexicanos como el caso de funes mori entonces hay que agradecer que no solamente ha llegado la selección y le dice que sea la selección sino también que viene a jugar al fútbol de guatemala para que haya muchos como él que le pongan ese granito arena porque guatemala tiene que mejorar y mucho mejor mejorar con guatemaltecos es un ejemplo a seguir y una puerta que él abre que de repente pueden seguir muchos más quizás no tanto nacidos en méxico pero si nacidos en eeuu que van a tener la oportunidad de jugar en la selección de guatemala por lo tanto es es algo muy positivo para el fútbol chapéano y pues ya para ir cerrando las noticias del día de hoy estaremos haciendo el respectivo resumen del legionario ya que el día de ayer se disputó el partido entre el hacam de noruega y el valerenga que pues como sabemos en el hacam se encuentra nuestro legionario nicolás jaén que fue figura en el empate del hacam ya que el hacam recató el empate con un gol al minuto 90 más 3 empate que le permite seguir fuera de la zona de descenso nuestro legionario y seleccionado nacional nicolás jaén tuvo un gran partido con al menos cinco atajadas que permitieron que el hacam siempre estuviera metido en el juego y pues también en el minuto 89 hizo una gran atajada que hasta el momento todavía el partido seguía 1 a 0 y posteriormente a eso se daba el gol de hacam para que pues terminara saliendo con el empate de este partido el hacam sin mala racha pero sin duda hoy sumó un punto importante en sus aspiraciones en la élite serie que pues salen de los puestos del descenso como ya les habíamos comentado y nuestro legionario pues permitió que este empate valiera oro para el hacam así que muy buena participación de nuestro legionario nicolás jaén y pues por otro lado kobe foster fue titular en el partido que el hacam disputó contra el valerenga pero salió sustituido al minuto 84 así que muy buena participación de ambos legionarios como sabemos nicolás jaén seleccionado nacional y kobe foster jugador con raíces guatemaltecas y de noruega nos movemos hacia los eeuu en la mls ya que el día de ayer rubio rubín y aaron herrera tuvieron participación en la victoria que el riad saleh sacó ante el cia del son de ya que ahora era fue titular y jugó los 90 minutos y pues por otro lado rubio rubín ingresó al minuto 70 y tuvo 20 minutos muy buenos ya que el jugador se le notó con otra dinámica y con un estilo de juego mucho más diferente y pues el partido terminó dos tantos a uno a favor del riad saleh pues del cia del son del como sabemos de los hermanos roldán así que pues bueno más minutos para rubio rubín y aaron herrera que por el lado aaron herrera fue titular y rubio rubín entró al minuto 70 y pues otro legionario que tuvo participación el día de hoy fue matan pelea con el apoyo del peta ticba ya que su equipo lastimosamente cayó derrotado dos tantos a uno el día de hoy pero matan pelea fue titular y pues sigue en dinámica con su equipo ya que recordemos que en anteriores partidos también ha sido titular en esta copa toto que se está disputando en israel así que lastimosamente su equipo perdió pero él fue titular en el partido del día de hoy esperemos que siga teniendo mucha más participación nuestro legionario matan pelea y pues bueno estas eran las noticias del día de hoy como ya saben no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros vamos a este canal al igual que pues ya saben de comentar y compartir las noticias del día de hoy ya que saben que compartiendo las noticias me ayudan muchísimo al igual que los distintos tipos de vídeos que subimos a este canal y por su comentario también los estaré leyendo cada uno de ustedes de lo que comenten acerca de las noticias y los distintos vídeos que subimos al canal así que sin nada más que comentarles yo me despido nos vemos en un vídeo más de pasión maya adiós